Hola, ya estamos listos para conversar hoy con todos vosotros acá en Una Hora con J. Ramos Consultor. Este va a ser un espacio donde todas y todos vosotros vais a poder disfrutar de diferentes entrevistas. Bienvenidas, bienvenidos Eva Gutiérrez, Jocelyn, Yubi. Hoy vamos a hablar en este espacio que inicia hoy para todos vosotros acá en Instagram Live. Vamos a hablar sobre liderar el cambio con herramientas de coaching. Una de las cosas por la que me he atrevido y me atrevo a partir de este momento a tener este espacio con todos vosotros allí es que tengamos herramientas. Sabemos y conocemos en detalle lo que ocurre a nivel mundial. Cosas que no debemos mantener, que no debemos tener presente porque no tenemos la solución a la atención de esa situación. Lo que sí es buscar herramientas que nos permitan salir adelante, herramientas que nos permitan avanzar sobre cualquier proceso que venga a entorpecer. Porque no tiene otro nombre o cualquier obstáculo que se venga a manifestar. Para mí es importantísimo hoy que todos vosotros estéis allí en este espacio que inicia y que va a ser todos los miércoles en este o en esta herramienta como lo es Instagram Live. Vamos a conversar hoy. Hoy, Rafi, hoy quiero saludarlos a cada uno de verdad porque para mí es un placer tenerlos allí y que podáis hacer preguntas porque para tener éxito, siempre lo he dicho y que la gente me lo pregunta, qué difícil es tenerlo, ¿no? El éxito realmente, y lo recalco, al igual que el amor, la suerte, la felicidad, es un tránsito. Y hay que trabajarlo, hay que gestionarlo de alguna manera. Por eso que siempre es imprescindible dentro de la herramienta del coaching que nosotros podemos llevar a todos vosotros, es que sepáis que para tener el éxito en la gestión de cambio, porque es lo que vivimos actualmente, es importante para mí disponer de suficiente talento. Talento de liderazgo, pero un liderazgo natural, un liderazgo mío, ¿vale? Aprender a liderarme en la toma de decisiones, si me acerco y perdonen que haga este inciso, es para saludar directamente a los que está ahí conectado. Cuando hablo de tener ese éxito en la gestión de liderazgo, obviamente hablo del liderazgo propio, no del liderazgo de un compromiso laboral profesional, simplemente es un liderazgo propio en el que yo tengo que tener, sobre todo en esta gestión de cambio, el requerir de acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Acciones de responsabilidad. La responsabilidad, obviamente, en este tema que estamos conversando hoy, miércoles 11, no es del otro. Cuando yo hablo de liderar el cambio con herramientas de coaching es porque voy a buscar mis propias herramientas, es que voy a trabajar esas herramientas en las que yo aspiro a desarrollar. Y como gestor del cambio no me lo va a dar la otra persona, no me lo va a dar el sistema, no me lo va a dar el gobierno, no me lo va a dar mi pareja. En la gestión del cambio me lo voy a dar yo. ¿Por qué es importante? Adeli, excelente. Oye, muchas gracias. Gracias. Perdonad si los saludo, pero es que vais entrando y el tema va avanzando, pero cualquier pregunta, obviamente, la voy a leer más adelante. Gracias y me va a interesar, me va a gustar mucho saber de dónde venís y de dónde te estáis conectando. ¿Vale? Y cualquier participación también se la puedo hacer, la podemos hacer en directo. Retomando el tema, de lo que tú aspiras, de lo que tú quieres en liderar el cambio, realmente va a depender de ti. Eso lo decía y lo vuelvo a repetir. Para liderar el cambio no hace falta que esté otra persona, para liderar el cambio no hace falta, sino simplemente un autoconocimiento. Empezar a trabajar lo que es cada uno de mi conocimiento, cada uno de mis deseos. A veces, cuando nosotros, y lo voy a explicar cómo viene a ser, tengo este triángulo, ¿vale? Si yo empiezo acá abajo, ¿verdad? Yo tengo el conocimiento. El conocimiento, obviamente, a veces carece. ¿Carece por qué? Porque no cuento, hola, mira, de Málaga, qué interesante, de Estados Unidos, wow. Y una de las cosas que conocemos en la pirámide, pirámide de la resistencia en el coaching, es que a veces decimos, es que no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento. Oye, una pregunta. Y si no lo tienes tú, ¿te has preguntado quién lo tiene? Si yo no sé autogestionarme, si yo no sé autoconocerme, si yo no sé liderarme, ¿quién lo va a ser? ¿José Ramos? José Ramos me va a dar, José Ramos te acompaña como coach a que tengas herramientas propias, de ti para ti, como bien lo digo. Pero José Ramos no tiene tus herramientas. José Ramos indaga, wow, desde Venezuela, muchas gracias. José Ramos indaga todo lo que va a ser o lo que se tiene para que tú saques tus propias herramientas. Allí, obviamente, vuelvo a la pirámide y busco de mi conocimiento esa carencia, dónde está la carencia, dónde está la transacción. ¿Recuerdan ustedes la palabra transacción? Transacción, esa transacción la hago conmigo mismo, donde yo realmente hago una transacción bancaria. Voy a hacer una entrega de dinero, voy a hacer un depósito, voy a hacer una transferencia. Igualmente pasa con nosotros, con nuestras propias herramientas. Siempre lo digo, hay productos, por ejemplo, si yo tengo este envase de vidrio de agua, viene envasado y lo compro, realmente tiene una fecha de vencimiento. Yo ese envase no lo voy a consumir o esa agua no la voy a consumir luego de su fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque ya venció. Igual pasa con nuestras herramientas, con nuestras destrezas, con nuestras habilidades. Por eso es importante que hagamos una auditoría a través de nuestro conocimiento. ¿Cómo viene siendo mi comportamiento? En esta gestión de cambio, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo me estoy comportando con mi pareja? ¿Cómo me estoy comportando con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me estoy comportando con mi familia? ¿Cómo me estoy comportando, que es lo más importante, conmigo mismo? De allí, cuando yo veo esa pirámide, realmente estoy en un conocimiento. Pero luego, voy a lo que llamamos esa misma pirámide de la resistencia, a la capacidad. La capacidad es siempre. Es que no puedo. 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 Y si tú no puedes, vuelvo a preguntar. ¿Quién va a poder por ti? ¿Quién lo va a hacer? ¿Es que la otra persona no me da tregua? ¿Es que la otra persona no me deja? Es que mi jefe, es que el comercio está mal, es que el país está mal, es que... Entonces, obviamente, en esa pirámide de resistencia, vuelvo otra vez, que ese no puede, es tu propia capacidad. Y para finalizar, excelente tema, muchas gracias, Yubi de Estados Unidos. Y para finalizar, está acá mismo el deseo. El deseo es el que sí puedo. Pero el deseo, ¿saben ustedes cuál es la distancia que hay entre un sueño y un objetivo? Quiero preguntarles a ustedes, ¿saben ustedes cuál es la distancia entre un sueño y un objetivo? ¿Quién se atreve a decirme de las 11 personas que están aquí conectadas? ¿Cuál es la distancia que hay entre un objetivo y un sueño o un sueño o un objetivo? ¿Cuál es la distancia? Para no perder tiempo, porque solamente van a ser 45 minutos de programa, dice Francisco, la intención. Está muy bien, Francisco, muchas gracias. Pero la distancia que hay es ponerle fecha, es ponerle fecha, no posponer, no procrastinar. Después hablo, después lo hago, después no. Soy la mamá de María Elisa, tu sobrina. ¡Ay, qué bella, muchas gracias! Entonces, ¿qué hago? En este sentido, tengo que establecer fecha, tengo que establecer un punto de partida. Y cuando yo lo hago con la fecha que tengo, obviamente lo voy a manejar desde un punto de vista de que el deseo lo voy a hacer realidad. De allí es que empiezas a liderar el cambio con tus propias herramientas. Y cuando yo termino esta pirámide de resistencia, sepamos nosotros, veamos aquí esta resistencia, es todo tipo de barrera. La resistencia, como le digo yo a ustedes, el conocimiento carece, la capacidad no puedo, el deseo no tengo. Claro que sí lo tienes. Tienes conocimiento, tienes capacidad y obviamente tienes deseos. Y esos deseos se van a hacer como un tiempo, ¿vale? Sería una agenda. No, no es una agenda, María Alejandra. Ya te voy a explicar cómo se hace. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la pirámide, yo hago de esta pirámide una resistencia. Y la resistencia, recordemos nosotros, que me va a ser una barrera. Y que esa barrera va a ser carencia de emoción, carencia de sentimiento. Y es la depresión, es la ansiedad misma. Entonces, ¿cómo lo hago? Que lo preguntaba María Alejandra, ponerme un objetivo. Yo me pongo el objetivo de hacer hoy. Yo, José Ramos, me pongo el objetivo de conseguir dos clientes esta semana. Me pongo de lunes a viernes conseguir dos clientes. ¿Cómo los voy a conseguir? No lo sé. Ah, voy a ver qué estrategia o qué herramientas tengo, porque sé de lo que soy capaz, como me conozco y tengo conocimiento, tengo la capacidad y voy a por mi deseo. Entonces, estos dos clientes, obviamente, se van a convertir en la meta, en el objetivo o en el cambio deseado. Bueno, en este sentido, tengo que trabajar siempre uno o dos objetivos. ¿Por qué hoy en día trabajamos uno o dos objetivos? Porque tenemos unos movimientos, unas transiciones diarias por un tema coronavirus, por un tema político, por un tema social, como lo queramos llamar, económico. Y los objetivos no pueden ser a largo plazo, no pueden ser, como decimos o como se dice en los Estados Unidos, long time. No, los objetivos hoy en día deben ser corto y mediano plazo. ¿Qué hay un objetivo a largo plazo? Obviamente, si te pones un objetivo o una meta cada seis meses o al año por un tema metálico de inversión, estupendo. Pero tienes que mirar que ese logro o ese cambio lo estás haciendo desde la conformidad de ir subiendo tu propia pirámide. Entonces, ¿cómo subo? Repito nuevamente, con conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy subiendo, voy disminuyendo la intensidad a la resistencia. Porque lo que produce la resistencia al cambio es que me hago ignorante, es que me hago de la vista gorda, es que ignoro la capacidad que tengo. ¿Por qué? Porque creo que voy a conseguir la respuesta en un libro de autoayuda. Porque creo que voy a conseguir la respuesta en un programa de autoayuda. Porque busco o escucho a mi amiga o a mi amigo que no han logrado éxito para que me dé un consejo. Pero, señores, no escuchen a las personas, y esto no es por denigrar, por faltar un respeto, por... No, pero es que no puedes escuchar a una persona que no ha obtenido logros. No puedes coger consejos de una persona que no ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque tu pirámide va a ser de resistencia y la intensidad va a bajar en vez de subir. Entonces, vete, acércate a personas que tengan logros, a personas que te inviten y te den la resistencia a subir, y no una resistencia de logro a quedarte, a anclarte. Bien, si ustedes bien hacen o manejan con toda la mayor capacidad posible, van a ver cuáles son los resultados. Es de allí donde yo vuelvo a explicar. Si realizamos un cambio que sea para bien y enfocado, los que me preguntan. Los cambios se hacen para bien y enfocados. ¿Por qué? Porque para tener éxito en la gestión de cambio, es imprescindible disponer de suficiente talento de liderazgo y un liderazgo propio. No es el liderazgo del político, no es el liderazgo de mi pareja, no es el liderazgo de otro. Es mi propio liderazgo donde yo tengo el autoconocimiento que me da la capacidad de desarrollar y lograr lo que quiero. Y si no lo puedo lograr, por lo menos que no quede en no hacerlo, porque me va a generar la frustración, la carencia de emoción o lo que nosotros llamamos la carencia de la emoción y los deseos. Es allí donde yo quería conversar este punto con ustedes. Además, si tenéis alguna pregunta, veo por allí, Henry, hola, Roberto, Francisco dice, hay que pasar a la acción. Bueno, obviamente, es que una de las cosas principales, Francisco, y gracias por ese aporte, es la acción. Si nosotros nos quedamos en el querer y no en el hacer, allí lamentablemente vamos a caer en depresiones. ¿Por qué nosotros decimos que es otra de las cosas principales que tenemos que atender en el coaching? Liderando el cambio con herramientas de coaching transaccional. Señor, son las cuatro habitaciones de gestión de cambio. Así la llamamos nosotros en el coaching. ¿Por qué cuatro habitaciones de gestión de cambio? Porque en los cambios transaccionales, hola, Romer, en los cambios transaccionales es importante que nosotros generemos algo único, algo personal e íntimo. ¿Cómo? Nosotros muchas veces, cuando estamos generando cambios, lo primero que hacemos es comentárselo a todo el mundo. No, me estoy mudando. Me estoy mudando. Sí, ya me voy del pueblo, me voy de la ciudad, me voy de mi casa porque me compré un coche, porque hice esto, y no lo has logrado aún y ya lo estás diciendo. Es cierto que hay que visualizar. Entiéndase, visualizar, no verbalizar. Y si lo verbalizo, lo verbalizo para mí mismo, porque esa herramienta de cambio es mía, no es pública. Y es allí donde yo tengo que aprender. Gracias, María Alejandra. Es allí donde yo tengo que aprender a no verbalizar todo. Tengo que visualizar todo y ser consciente de lo que estoy deseando en esa gestión de cambio. Le explico. Yo tengo un cliente, no voy a decir nombre, por ética, donde él me dice que su sueño, su deseo es tener un BMW. Yo le digo, estupendo. ¿Y cuánto es tu salario? Me dice 950 euros, ¿vale? Y de 950 euros vamos a hacer la tabla EXCE de gastos. Entonces, ¿pagas cuánto de alquiler? Me has dicho 750, ¿vale? Quedan 250. ¿Cuánto gastas en mercado, en consumo de servicios? Bueno, 200, ¿vale? Y te quedan 50. De esos 50, ¿cuánto ahorras para el BMW? Me dice, bueno, voy dejando algo. ¿Qué está haciendo para poder tenerlo? Esa es otra pregunta que le hago. Pero primero estoy en la parte de cómo lo pienso tener, ¿vale? Entonces, me dice, bueno, sí, dejo algo. Entonces, ¿el BMW le va a llegar? ¿El BMW lo va a tener? ¿Quién se está generando la frustración? ¿Quién se está generando la decepción? Nosotros mismos, en este caso. Entonces, como bien lo dice Henry, mi pregunta particular es de preguntarme o decirme, ¿qué estoy haciendo para poder tenerlo? ¿Qué estoy haciendo yo para tenerlo? ¿Cómo deseo o cómo quiero tenerlo? Y de allí está el conocimiento. Muchas gracias por ese aporte, Henry. Otra de las cosas, y retomando, de los cuatro hábitos de la gestión de cambio, que es muy, muy importante, es que a veces nos vemos influenciados por otros. Generalmente perdemos la personalidad. Y allí donde yo siempre les digo a ustedes, miren, un ejemplo, y se los voy a decir hoy, que no se lo había comentado a nadie. Yo participé en un casting de MasterChef 7, ¿vale? Yo quedé en el casting de MasterChef 7, luego me llaman al MasterChef 8, no puedo ir por un tema personal muy triste y lamentable para mí, y me supieron entender. Ahora mismo me vuelven a llamar y me dicen que voy a MasterChef 9. Bueno, y yo tengo dos semanas, tres semanas, dando vuelta, pensando, analizando, y un día me pregunté, José, ¿qué vas a ganar si vas a MasterChef? José, ¿qué vas a ganar si no vas a MasterChef? Fíjense, nunca me pasó por mi cabeza un pensamiento negativo. El no no entró. Todo lo vi desde el positivismo. ¿Qué vas a ganar? Y empecé a evaluarlo. ¿Y saben qué dije? Que no. Porque allí, valorando lo que podía ganar, que era más que una visibilidad, que para mí es muy importante la visibilidad, es hacer esto. Me da una felicidad trabajar, me da una emoción, una satisfacción al logro de lo que realmente yo deseo, que es ser lo que estoy haciendo para ustedes. Me costó muchísimo determinarlo a mi alrededor, que es el tema, que es lo que le estoy tocando, porque lo hiciste, que yo no sé qué más, que tú sí, pero... Cualquier comentario negativo. Y yo, contento, feliz, porque estoy haciendo lo que me gusta. ¿Qué gana si voy? ¿Qué gano si no voy? ¿Qué pierdo? Esto, tengo clientes que atender, muchos, gracias a Dios, clientes que atender. Porque ya estuve totalmente en ese objetivo, ya lo cumplí, ya lo gané, ya me dieron mi cuchara, ya tuve la participación, pero ya, enhorabuena. Ah, que me vienen a buscar, que me llaman, que me va a ser más fácil. Bueno, vamos a enterrarnos de lo que va, tanto insiste que toca ir. Pero lo que quiero decirles, es que no nos dejemos influenciar por esa presión de circunstancia social, de amistad, de familia, que muchas veces no somos conscientes, sino que nos toman de la manera inconsciente, que es el que decide muchas veces. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, primero, los hábitos, y acordaros, por favor, acordaros de esto, ¿vale? Bueno, cuatro habitaciones de la gestión del cambio. La falta de lo que llamamos nosotros, o la sala de confort. ¿Quiénes estamos en la zona de confort? Fíjense, se hace el bucle, la zona de confort, aquí estamos, ¿vale? Estamos dando vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Y lo primero que miramos es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta zona de confort? ¿Qué hago en esta zona de confort? Y lo otro es, ¿cómo salgo yo de esta zona de confort? ¿Y cómo salgo yo de aquí? ¿Por qué estoy? ¿Y cómo salgo? ¿Y por qué estoy? ¿Y cómo salgo? La ansiedad, el dolor de cabeza, el estrés, además, las enfermedades que somatizamos. Porque cuando bajan nuestras emociones, las defensas bajan completamente. Cuando suben nuestras emociones, las defensas siempre nos regalan esto, lo que luego se convierte en una empatía, lo que luego se convierte en una felicidad, lo que luego se convierte en lo que todos queremos lograr. ¿Quién está en la zona de confort? Es la pregunta. ¿Quién está? José Ramos. ¿Y qué hace José Ramos? ¿O qué está haciendo? ¿O cómo lo está haciendo? Para no estar en la zona de confort. Trabajar el bienestar. Es simple. De la zona de confort se sale estando en bienestar. ¿Y cómo estoy en bienestar? Haciendo bien. Logrando mis objetivos. Poniéndome metas. Escribiendo. Porque cuando escribo, es una orden de la mente a la mano. Y el poder está en la mente. Simplemente lo estoy materializando. Y estoy retractando. Bueno, fíjense ustedes un ejemplo. Muy sencillo. Que es un proceso de comunicación. Que luego les voy a hacer un momento, un inciso de lo que es lo importante de que podemos querer o hacer todo a través de la comunicación. Pero cuando alguien está enfadado, díganme ustedes la opción A o la opción B. ¿Vale? Cuando alguien está enfadado. Y yo le digo. Pero vas a seguir. ¿Hasta cuándo con tu enfado? ¿Hasta cuándo con esa molestia? Esa es la opción A. Y si yo le digo a la persona en la opción B. Bueno, tú no crees que... Tú crees que realmente podemos conversar. Y ver qué salida le vamos a dar. O por lo menos vamos a gestionarlo donde tú logres resolver o atender. Ponte que no se resuelve, pero que se atienda este caso. ¿Con qué opción me quedo? ¿Con la opción A o con la opción B? A ver, díganme ustedes. ¿Con qué opción me quedo? Por supuesto, la opción B. Porque le estoy hablando desde el positivismo. No me estoy yendo al terreno de la persona. Así es, Raffi, opción B. No me estoy porque las empatías, las energías se conectan. Gracias, Katy Uska. Así es, Francisco. Opción B. Yubi, opción B. Así es. Luis Rodríguez, opción B. Las energías, gracias, Romer. Gracias, Katerin. Opción B. Para ir todos aprobados. Muy bien. Y es que es así. No podemos conectarnos con la energía negativa. Y no es negativo ni positivo. Porque dentro de un proceso de comunicación, la PNL, bien no lo dice. No hay nada bueno, no hay nada malo. Tu percepción es tu realidad. Yo me puedo beber este vaso de agua. Además que aprovecho. Y digo, qué bueno está. Pero de repente está Luis Rodríguez. Y dice, uy, qué amarga está el agua. Es la percepción de Luis Rodríguez. Yo no tengo por qué discutir o no debo discutir con Luis Rodríguez. Porque su percepción es su realidad. No es mi realidad. Aprendamos a respetar el espacio del otro. Para que logremos ese bienestar. Y salgamos de la zona de confort. O de la zona en la que muchas veces estamos. Porque estamos más pendientes de la vida del otro que de la nuestra. Aprendamos a aceptar los cambios en nuestra vida. Guau. Aprendí a callarme. Aprendí a escuchar. Eso es. Muchas gracias, Jocelyn. A ponerme empatía, claro. A ponerme en el zapato del otro. Pero no en el lugar del otro. Entiéndase bien. Empatía no es ponerme en el lugar del otro. Es ponerme en los zapatos del otro. El otro que ubique su lugar. Cada quien tiene que... Por eso es que nos llamamos individuos. Porque somos uno. Nosotros no nos llamamos sociedad. No nos llamamos grupo. Cada quien que se las arregle es como quiera. Siempre y cuando podemos darle una colaboración. A mí me parece darle tu mirada. No el juicio de que tú lo estás haciendo mal. Porque entonces vamos a seguir en esa zona de confort. Porque no hay bienestar. ¿Vale? Lo próximo. La negociación. Esta es la parte que a mí me encanta. A mí me encanta la negociación. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en esa habitación. ¿A qué somos candidato? A enfermar. Si yo me quedo en la zona de confort. Porque la zona de confort me va a pasar a la negación. Me voy a enfermar. Siempre digo. La experiencia de los demás no tiene por qué ser la tuya. Así es. Y Henry dice la percepción. Me encanta. Me encanta que vosotros participéis. Y yo voy leyendo. Así la hacemos más interactiva. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención. Es eso. La negociación que tenemos que hacer. Porque si nos quedamos en la zona de confort. Nosotros vamos a somatizar. Porque viene la negación. Y en la negociación es que yo puedo atreverme a hacer cosas. Una a la vez. Señores. Una a la vez. No podemos hacer cinco o seis cosas a la vez. Eso es mentira. Porque lo otro son los clichés mentales que tenemos. Es que la mujer piensa mejor que el hombre. Es que la mujer es intuitiva. Es que el hombre no puede hacer dos cosas a la vez porque es torpe. Pum. Ahí estamos al juicio. Somos seres humanos. Cada quien tiene la capacidad que tiene. Unos tienen más. Unos tienen menos. No sé cómo se desarrollan. Habilidades, destrezas, conocimiento, liderazgo propio. En fin. Pero vamos a respetarlo. Entonces, en la negociación. Negocia contigo mismo. Menos cerebro, más corazón. ¿Por qué menos cerebro y más corazón? Ahí bajar la vibración enferma. Así es. Así es, Raffi. Cada vez que bajamos la vibración, la negación, te nega. Todo es no, no. Ajá. Es que nos van a confinar. Es que nos van a encerrar. Es que estás perdiendo. Estás dejando de invertir. Entonces, en tu proceso de liderar tu propio cambio, bien sea en tu empresa, en tu vida personal, profesional, donde lo quieras aplicar, hay una negación. Y la negación baja la emoción. Y la emoción, por supuesto, como dice bien Raffi, baja la vibración y te enfermas. Entonces, vamos a negociar con nosotros mismos. Eso es lo mejor que puede existir. Y les decía, menos cerebro, más corazón. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos domina. La mente es nuestro CPU. ¿Vale? Cuando yo dejo pensamientos en la mente, la mente, obviamente, me los va a poner a cada momento. Porque siempre le dejo un espacio de ocio y va a entrar. Entonces, cuando yo lo traigo al corazón, las rabias, las molestias, los cabreos, como queramos llamarlo, al corazón los va a digerir más rápido. Porque el corazón es un sentimiento bonito que gestiona cosas y emociones bonitas. Ustedes no se imaginan o no se ponen de acuerdo. Y aquí sonrío con mucha picardía. Cuando están enamoradas, enamorando a alguien, que el corazón empieza... Ahí es donde tenemos que llevar los pensamientos que nos aturden en la mente. Y en la mente, tenemos que aprender a dejar las cosas buenas que nos han ocurrido. Para que esas cosas buenas nos impulsen a llevar otras cosas buenas. Ah, pero ¿cómo lo hago? Somos los que pensamos. Así es, Amalia. ¿Cómo lo hago? Tú tienes tus propias herramientas. Me viene un pensamiento negativo. Voy a buscar 20 cosas bonitas en mi entorno para sacar ese pensamiento negativo y traerlo al corazón. Que no puedo dormir, voy a contar del 100 al 0, del 100, 100, 98, 97, 96, hasta relajar la mente. Y, ah, no, pero queremos ir a la cama, viendo la televisión, viendo el móvil, pensando en los problemas, pensando en mañana. Porque además lo tengo apuntado en una agenda o lo tengo en Google Drive o donde lo tenga, Google Calendar. Y me voy a la cama todavía pensando qué voy a hacer. Pero es que el día no ha llegado. El pasado no lo vas a traer al presente. El futuro es incierto. Fíjense lo que nos pasa. Hoy estamos bien, mañana, pum, nadie sale en su casa. Señores, se vive en el presente. Vive con tu pareja. Dale amor a tu pareja. Date cariño. Vete a trotar, a caminar. Tómate un vaso de agua. Vete un vaso de agua, lo que tú quieras. Pero ese sentimiento de aquí, hay que negociarlo con este. Entonces, deseamos menos cerebro y más confusión. Y más corazón. ¿Por qué? Porque otra de las cosas, la armonía, excelente también. Porque otra de las cosas que está sucediendo y nos llama, hay que desconectar y resetear la mente. Eso es interesantísimo. Rafi, gracias por esa información. Como punto de información, se los dejo. Es que aprender y desaprender es interesantísimo. Porque cuando yo desaprendo, reseteo mi mente. Y aprendo cosas buenas. Tenemos la capacidad de soltar lo que por muchos años tenemos y no me ha funcionado. Y digerir, entretener, meter, informar, educar a nuestra mente de cosas nuevas. De cosas nuevas. Para que no se genere la confusión. Que es lo que muchas veces, o es lo que muchas veces nosotros vivimos. ¿Por qué la confusión? Porque es que cuando tenemos una idea, lo que queremos es lo preciso, lo rápido, lo inmediato. Señor, apúntela, apúntela, digiérala, trabájala y así vas a llevarla a la acción. Eso es lo importante. Vivir en un constante evolucionar. Eso es la acción de lo que realmente yo quiero, de lo que realmente yo deseo. Entonces, cuatro habitaciones. Sala de confort. ¿Con qué se contrarresta? Con el bienestar. Hola, Yoli. Con el bienestar. La negociación con la comunicación. Si no se hace, se genera confusión. Y de ahí no vamos a avanzar. El próximo punto. La negociación. Baja la vibra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negación. Si voy a estar negando, negando y no voy a negociar, voy a bajar la vibra, como bien nos lo decía Rafa. Y lo otro, el último, pero no menos importante, es la acción. La acción nos da vivir en un constante evolucionar. Eso es la acción. Por eso cuando nosotros decimos, y en mi caso como COACH, decimos, es que voy a trabajar la motivación. Claro, motivo a la acción. Eso es motivación. Motivo a la acción. Y la acción es vivir en un evolucionar. Eso es lo que yo realmente deseo y quiero trabajar. De allí es que yo, en este proceso de cambio, voy a dejar algo único que soy yo, algo personal que soy yo, algo íntimo que soy yo. Y desde ese punto de vista, voy a empezar a trabajarlo, voy a llevarlo de acuerdo a mi necesidad. ¿Vale? ¿Es una pregunta hasta el momento o vamos bien? Cualquier pregunta podéis ir escribiendo que yo os leo, ¿vale? Otra de las cosas, el análisis del entorno. Eso es lo que hoy, y me llama muchísimo la atención, lo que hoy tenemos que considerar. El análisis del entorno es lo que realmente nos interesa. Nos interesa desde el punto de vista estudiar. ¿Por qué? Porque el análisis del entorno que yo hago es el impacto que tiene en mi vida, bien sea personal, bien sea profesional o familiar, cualquier punto de vista. Entonces, el análisis del entorno es muy importante, ¿vale? Hola, Chepita Rojas. En este caso, este análisis tengo que mirarlo, ¿vale? Gracias, dice Romer. Este análisis tengo que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque el análisis del entorno genera un impacto y ese impacto me va a generar a mí la veracidad o la velocidad del cambio. ¿Cómo quiero yo el cambio? El cambio que hemos vivido, para nadie es un secreto, que lo que me impulsa a mí poner en marcha es una estrategia. Una estrategia de gestión de cambio que la ocasiono, la genero, la hago yo. Pero, José, ¿cómo hago yo esa estrategia? Yo no sé gestionar mis emociones, yo no sé gestionar las estrategias. Hazte preguntas, preguntas abiertas. ¿Qué estoy haciendo para gestionar mis estrategias? O primero, ¿qué es una estrategia para mí? Busco en Google, busco un diccionario en la luz, busco en la red de la academia. ¿Qué es una estrategia? Ah, vale. Una estrategia es esto. Vale. Ahora, ¿qué hago yo o cómo hago mi primera estrategia? Mi primera, porque como no sé, no me voy a poner cinco estrategias. Me voy a poner una. ¡Wow! Lo logré. Ahora voy a la próxima estrategia. Pero no es que voy a olvidar la primera. Voy a tomar las herramientas, los pasos que usé, que utilicé en la primera, para sumarlo a la segunda. Y así voy consecutivamente. Pero tengo que llevar yo toda la necesidad del cambio y que esa necesidad me impulse a lo que realmente yo quiero poner en marcha. Porque si yo no lo pongo en marcha, esto hace así. Se cae. ¿Y dónde vamos a dar? Al suelo. ¿Y qué va a costar después? Levantar otra vez. ¿Y por qué cuesta levantar? Porque lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Bueno, vienen las enfermedades, vienen las depresiones y viene todo esto. Dice, y anotar todas las ideas. Sí, hay que tener allí muy, muy importante eso que nos dice P.C. en Manuel. Es muy importante porque una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es dejar a esta señora llamada mente quieta. La mente es muy ociosa. Entonces, si ustedes les dejan un espacio, no saben ustedes lo que puede hacer. Entonces, es estar en las redes sociales. Vivimos 24 por 24 y queremos tener más horas para estar en las redes sociales. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ganando yo estando en las redes sociales? ¿Qué me está generando a mí las redes sociales? ¿Estoy publicando o estoy cotillando o averiguando, revisando, investigando la vida de los demás? ¿Por qué estoy tanto tiempo? ¿Para qué estoy tanto tiempo en las redes sociales? Entonces, cuando yo tengo todas esas preguntas, digo, ahora me voy a hacer un mapa. O como los horarios de clase que el lunes tenía, matemática, literatura, geografía. Voy a poner el lunes, me lee un libro dos horas o una hora, de 8 a 9. A las 10 voy al ordenador a investigar dónde quiero o qué quiero trabajar. Luego voy a almorzar. Luego descalzo, si así lo deseo. Luego voy a revisar los correos electrónicos. Y aquí hay que tener más cuidado aún. Porque no necesariamente lo urgente, que esto es otro tema que voy a tocar en los próximos miércoles que tengamos este encuentro nuevamente, además de agradecido, es que lo urgente no es importante. Y lo importante muchas veces deja de ser urgente. Tenemos que aprender a definir esto. ¿Por qué esto es urgente lo voy a hacer? Ah, pero no es importante. Es verdad que me están llamando 10, 14, 16 personas. O una misma persona me ha llamado 20 veces. Pero es una urgencia para esa persona. Pero lo importante es lo que yo creo, decido, pienso que es importante. Volvemos otra vez a cuidar un poco, hola Ron, a cuidar un poco a ese entorno. Y lo otro que quiero que tengamos en cuenta, lo que son niveles y jerarquías. ¿Cuántos de vosotros le dais un nivel o una jerarquía o relación de criterio propio a las metas, a los objetivos de lo que traen? Time blocking. Así es, Luis. Así es. ¿Cuántos? ¿Cuántos de vosotros? Hay que poner una jerarquía, hay que poner realmente un nivel de importancia o de urgencia a lo que deseamos hacer. Y lo otro que nosotros tenemos que ver, que llama además muchísimo la atención, es el retorno de inversión. Cuando yo hago el análisis del entorno, ¿qué estoy ganando? ¿De qué me estoy beneficiando? ¿Qué me está generando? ¿Vivir de la vida del otro? ¿Vamos a estar en un café y vamos a hablar de todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Qué estoy invirtiendo? ¿Qué inversión estoy teniendo de esto? Señores, estamos para sumar, no para restar. Y siempre lo sabemos. José, es que los pensamientos negativos no me dejan. Entonces, yo te regalo un ejercicio. Haz la tabla de multiplicar que más te cueste. Aprendete todas las tablas de multiplicar. Y empiezas. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 12. ¡Ay, no! Me equivoqué. Voy otra vez. Y verás que sale. El ocio sale ese pensamiento negativo de allí. Con esa tabla de multiplicar. Hazlo y cuando desees, me mandas un mensaje y me dice, me funcionó. Y si no, también me lo dices, no me funcionó. Y te doy otro ejercicio. Ya te he dado dos ejercicios para que os practiquéis. Y otra de las cosas, ¿qué riesgo implica lo que estoy haciendo o dejando de hacer? El riesgo que implica es que voy a ganar. Ah, lo que estoy dejando de hacer es que lamentablemente no lo he invertido. Entonces, como no lo he invertido y no lo he hecho, obviamente estoy yo en un proceso de no facturación. ¿Vale? Y cuando estoy en un proceso de no facturación, digo facturación por darle un cheslick en las noches. Que es otra cosa importantísimo a lo que yo realmente le digo a todos. Date un paseo. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Perdone que estoy arreglando acá un momento el micrófono. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Cómo lo estoy haciendo? Todo eso. ¿Vale? Y eso es muy importante. Nosotros a veces creemos que cuando hacemos los planes. Yo tengo muchas tablas. ¿Vale? Yo trabajo mucho con tablas porque me encantan los mapas mentales, bien sean por formaciones, por trabajo de equipo, por coaching de empresas que estoy llevando últimamente o coaching personales, además de formación de comunicación. Y yo lo que hago son los mapas mentales. ¿Vale? Es que voy otra vez a la revisión de lo que es el análisis del entorno. ¿Es que el otro está haciendo? ¿Es que los demás están haciendo? ¿Es que yo no sé quién está haciendo? Y lamentablemente yo dejo de hacer porque los demás están haciendo. ¿Y yo qué estoy haciendo? Eso es un retorno de inversión. Una revisión a tu inversión. ¿Vale? Nos dice Chepita aquí. Aprendo y selecciono lo que nos dictan cómo vivir en cuarentena. La salud y tener calidad. De 80 años. Fíjense. Una persona de 80 años nos escribe. Y ser mejor con mi entorno. Filiar social. Espiritualmente me conecto con el mundo. Fraternal. Gracias, J. Ramos. Nos está escrito. Fíjense. Y lea lo con detenimiento. Una señora de 80 años. ¡Wow! De verdad que aplaudo de pie y agradezco. Señora Chepa Rojas. 80 años. Una maravilla. Y fíjense. Esto es importante porque es el próximo tema que voy a llevarles a ustedes. Lo que es comunicar y difundir. El secreto del cambio es conectar, por supuesto, con la energía. Con toda tu energía. Ese es el secreto realmente del cambio. Pero no toda energía a veces escucha lo que yo le quiero comunicar. No toda energía. ¿Por qué? Porque la energía de lo que yo quiero comunicarle, muchas veces el universo me lleva por otro lado. O yo me distraigo y entonces ni comunico ni difundo. Pero no es difundir con el entorno. Es difundirlo a mí mismo. Señores, todo proceso de cambio necesita, dice Ponche, lo ideal y funciona full son los mini cups. Así es. Entonces, todos los procesos de cambio necesitan ser trabajados. Entonces, tú tienes que buscar construir algo nuevo, pero terminarlo. Es como cuando vas a comprar una casa. Es como cuando vas a comprar un piso. Es como cuando vas a comprar algo nuevo. Lo quieres ver terminado. Y si ya está usado, lo quieres ver en buenas condiciones. Así tienes que hacer tú con tu trabajo. Para que se genere el cambio y sea positivo, tienes que empezarlo y terminarlo. Porque en el camino es que vas a aprender, no al final. Yo, por ejemplo, a veces me pongo metas y digo, hoy, este mes, quiero generar tantos miles de euros. O dólares, o la moneda que yo desee en ese momento. ¿Vale? Y muchas de las veces no llego, no a lo que quiero, sino al monto que me había planteado. Pero ¿saben cuál es lo bonito de mi retorno de inversión? Y mi comunicación y mi difusión. Es lo vivido en todo el proceso y lo aprendido. Eso también es inversión. Eso es una inversión estupenda. Porque gano amigos, gano ideas, gano proyectos, gano referencias, me doy más visibilidad, tengo credibilidad. Eso también es inversión. La inversión no puede ser solamente metálico. Señores, el dinero es una energía. Y si te apegas al dinero, puede que no llegue. Si sueltas el dinero, o esa mentalidad, quiero dinero, 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 dinero. No, las cosas se sueltan y llegan. Cuando tú menos crees. Eso sí, hay que seguirlo trabajando. Está permitido caer, pero es obligatorio levantarse e intentar una y otra vez. Así es. Y otra de las cosas, señores, es cada vez que vayan a narrarlo, cuenten su propia historia. Cuenten su propia historia. Sean naturales. Sean naturales. Lo que yo creo que se llama el relato de tu propia vida. No se inventen historias. Sean sinceros. Como ustedes mismos. Como ustedes mismos. El tema de las redes sociales. Señores, publiquen lo que ustedes realmente crean. ¿Saben qué está pasando con las redes sociales? Que la gente está conectada, más no comunicada. Se conectan, pero no se comunican. ¿Por qué? Porque se inventan historias. Relatos son los reales. Entonces, cuando van a por algo, cuando van por algo, dicen, pero es que no se me dio. Esta persona no me ayudó. Claro, ¿y tú te has dado cuenta y has sido consciente de tu relato? ¿Tú estás viendo lo que estás publicando? Ahora, Alejandra, el dinero va y viene en frecuencia. Así es. Entonces, hay que considerar eso. Tienes que tener cuidado con las redes sociales. No lo hagas para los demás. Es como cuando las parejas me piden un consejo. Yo no soy terapeuta de pareja. Yo no trato adicciones tampoco. Para eso están los especialistas, los psicólogos, psiquiatras. Pero cuando hay parejas que, por ejemplo, me dicen, es que no me va bien. Es que, ¿cómo haces el amor? Y perdonen los que se puedan ofender. ¿Cómo haces el amor? Bueno, yo trato de satisfacerla. Yo trato de satisfacerlo. Señor, no. Señora, no. Quedará en esto, en este live guardado, sí. Señora, no. Señor, no. Haga el amor para usted. De usted para usted. Satisfágase usted. Fíjense que está haciendo el amor. Queremos satisfacer siempre al otro y no nosotros. En algo tan sencillo. Entonces, ¿cómo gestiono yo o cómo me lidero yo? Yo publico lo que me gusta. Viajes, comida y memes. Así es. Estupendo. Pero no te inventas historia, Francisco. Qué bueno. Te aplaudo. Entonces, disfruten y hagan lo propio. Lo que ustedes realmente deseen. ¿Vale? Yoseín debería. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas, y ya que nos queda muy poco tiempo, si tenéis alguna pregunta. Otra de las cosas que quiero deciros, y para finalizar, porque son 45 minutos, lo que vamos a tener los miércoles, es que el ser humano siempre ha necesitado consumir historias. ¿Vale? Es decir, crear relatos a través de redes sociales, en este caso, a través de conversaciones, pero cuando lo hagamos, hagámoslos con argumento. ¿Vale? ¿Vale? Algo. Y ya para finalizar con este maravilloso tema que de verdad me ha encantado y he querido planteárselos a ustedes, como ha sido liderar el cambio con herramienta de coaching, es uno nunca sabe para dónde va hasta que no llega. Señoras y señores, caminen, la felicidad, el éxito, el amor y otras cosas, muchas veces no son destino, son un tránsito. Que tengan ustedes un, una hermosa tarde, lo que está ahí en América, una buena noche, lo que está ahí en Europa, y nos vemos el próximo miércoles. Tendremos una excelente invitada o invitado, no sabemos dónde vamos a conversar temas de interés. Pero sepan, liderar el cambio va a depender de ustedes, no depende ni de la amiga, ni del amigo, ni de la pareja, ni de la otra, ni del otro, va a depender de mí, de mí para mí. Trabajar a mí mismo, mi rendimiento personal, mi facturación emocional, eso es lo que realmente, comuníquense con ustedes mismos, comuníquense con ustedes mismos y van a ver lo que van a lograr. Pónganse un objetivo hoy, uno, un objetivo, y denle una semana, 15 días, y luego me cuentan si lo logran o no. Hay procesos de comunicación, que vamos a hablar también, sobre la comunicación asertiva, agresiva, pasiva, un consejo para ustedes mismos, una idea para ustedes mismos, un proyecto para ustedes mismos. La gallina de los huevos de oro son ustedes, no es la empresa donde ustedes trabajan, no es el banco donde tienen el dinero, son ustedes, la propia gallina de los huevos de oro. Que tengan muy, muy buenas tardes, buenas noches, y para mí, muchas gracias, de verdad. Hasta luego, y recuerden, el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de España, y México, Venezuela y Estados Unidos, ya en los próximos días, también lo estaré publicando en las diferentes redes. Que tengan buenas noches, y hasta entonces.